Por suerte tuvimos un buen arranque de campeonato con dos rivales muy duros Freire Muerto allá, un rival que seguramente le va a sacar punto a Barrio y bueno, a la Artiga que es uno del equipo más grande y más ganador de acá de Melo Mauricio, tú que has recorrido, que tienes un recorrido bastante amplio en tema de fútbol ¿Cómo lo ves a Boca en lo departamental y bueno, afrontando lo que queda del campeonato? Bien, lo decía otro colega otro día que se está armando un lindo grupo Siempre que llegan las victorias es más fácil armar grupo, es más fácil hablar también Y bueno, es como dice Manuel, que mientras vayamos todos a entrenar porque a veces cuesta, que estemos unidos, las cosas salen En lo personal, ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo te sentís volviendo al campeonato departamental? Sí, después de algunos años vuelvo Bien, estoy bien, estoy trabajando bien Por suerte me han hecho sentir muy bien la gente de Boca Tanto los dirigentes como los compañeros me han tratado bien Gente amiga de años, bueno, eso es lo que motiva también a estar en el club Próximo fin de semana, próxima fecha, otro clásico, Meluanda Sí, sí, un partido con creo que el mejor equipo del medio, que tiene más planteles, que está mejor armado Es el campeón, tiene buen equipo, está bien dirigido, tiene todo, la verdad que tuve la suerte de jugar ahí también Tengo grandes amigos ahí y bueno, ojalá que sea una fiesta para el fútbol departamental el día domingo Gracias por ver el video